El secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Urzúa Macías, reveló que hay una puerta abierta a que los padres con bebés, en lugar de enviar a sus hijos a estancias infantiles, los encarguen a sus abues y les paguen. Durante una reunión con senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el titular de la SHCP explicó que dicha probabilidad se debe a un recorte presupuestal a las guarderías. La Secretaría del Bienestar está trabajando en la solución del problema que es menos complicado de lo que parece, en medio del desconcierto que prevalece por el recorte de 50%. A las estancias infantiles, arroba carlosurzúa SHCP dijo que los padres podrían decidir, inclusive, dar el dinero a los abuelitos de los niños para que se encarguen de su cuidado htps2.barra barra t.co barra rff extsim rformacom.com.februeary 6.2019. Urzúa Macías informó que actualmente. Existen 350.000 niños y niñas dados de alta en el programa de estancias infantiles pero existen un poco menos de 10.000 que están contratadas directamente por el gobierno de AMLO. Tengo entendido que la secretaría lo que está diciendo es en lugar de dar el dinero a estancias infantiles, se le dé a los papás y que ellos se lo den a los establecimientos o a lo mejor hagan otra cosa. El funcionario federal agregó que es una buena propuesta, pues además de beneficiar económicamente a los abuelitos, ellos, mejor que nadie, cuidarán a sus nietos. Por su parte, el primer mandatario anunció que los recursos ya no se entregarán a organizaciones sociales ni a la sociedad civil, sino directamente a los beneficiados debido a que con el programa de las estancias infantiles existía desvío de dinero. Con información del Universal y reporte Indigo foto, Ricardo Castelán, CUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.